Hola, soy Laura Zeldrán y en mi canal de YouTube encontraréis todo sobre el mundo del mountain bike y últimamente nos estamos diversificando bastante porque tenemos la suerte de contar con Manu y la Seca que nos está enseñando pues todos los beneficios del cross training. Cross training es cuando combinamos diferentes modalidades deportivas para no lesionarnos en la que tanto nos apasiona, ¿vale? Por ejemplo, Manu es una ultra trail runner súper reconocida a nivel mundial y ella entrena mucho sobre bicicleta porque aunque no nos lo creamos los ultra trail runners no se pegan el día corriendo porque si no se lesionarían y la verdad es que Manu me está enseñando pues los beneficios de salir a correr porque me encanta salir en bici pero no todos los días dispongo de dos, tres horas que es lo que necesitamos para salir en bici y la verdad que correr es fenomenal porque entre 30 minutos y una hora has hecho todos los deberes y no hay que mover tanto aparataje, ¿vale? Hoy vamos a hacer un vídeo muy chulo porque yo tengo aquí la libreta preparada es para mí, es especial para mí, es cómo empezar a correr de cero o sea, realmente es cómo empezar a correr para todos aquellos que estáis a día de hoy sentados en el sofá, ¿vale? A mí me va a ser muy útil porque por determinadas lesiones y demás al final es cómo tengo que correr aunque sea deportista de otro tipo de deporte para no lesionarme Antes de empezar con el vídeo, como siempre os pido suscribiros al canal y activar la campanita porque así hacemos crecer el canal entre todos que bueno, que es algo que hacemos con mucho cariño todos estos días pero supone un esfuerzo y la recompensa es que cada vez llegue a más personas este contenido que con tanto esfuerzo y cariño hacemos Yo cojo mi libreta y empiezo a preguntar a Manu A ver Manu, vamos a suponer que yo estoy en el sofá ¿Cuánto tiempo total tengo que empezar a correr la primera o primeras semanas? Bueno, yo creo que hay un tema aquí que es muy importante que es la regularidad Yo siempre digo, cuando empezamos algo es importante que tú seas regular y que no hagas un entreno esta semana y te pegues dos semanas en el sofá otra vez o sea, plantear algo que es realista por eso empezamos con poco porque de esta manera es fácil seguir haciéndolo pensamos dos veces a la semana más o menos si dispones de tres, yo creo que tres mejor que dos porque así creas una rutina, tendrás el hábito pensaremos más o menos en 30 minutos que sería el core, la parte importante del ejercicio Pero dos o tres veces a la semana, pero entiendo que repartidas Repartidas, claro, piensas que igual Lunes, miércoles, sábado o algo así Martes, sábado o algo así O sea, que haya bastante espacio entre las veces No vale no haber hecho los deberes y ponernos dos días seguidos No, doblar, pierdes un día Querer doblar el otro día es el error más común y el peor Porque no podemos lesionar Has perdido, has perdido Entonces el otro día, bueno, ya harás lo que toca aquel día no doblarás el entreno porque has dejado de hacer algo Entonces está bien interrumpido Entonces, ¿tiempo total, 30 minutos? Tiempo total, y yo digo tiempo total, el core, que sería el ejercicio Lo que estamos alternando, caminar y correr Pensamos que, claro, no salimos de casa, del sofá a correr directamente Por eso yo digo calentamiento es importante Hay gente que toma más tiempo, hay gente que toma menos La temperatura también afecta mucho Cuando hace mucho frío está bien que tomes algún tiempo más caminando Cuando te encuentras bien, empiezas con el ejercicio Bueno, pero nos serviría de calentamiento Por lo menos al principio Pues simplemente andar hasta la zona Andar, exacto En la que vamos a empezar a correr Andar, sí, sí, empiezas a activar la musculatura Entonces, tiempo total, 30 minutos ¿Y cómo procederemos las primeras semanas con estos 30 minutos? Tenemos que pensar aquí Más importante que podemos marcar el tiempo Pero yo creo que más importante que el tiempo es la proporción O sea, empezamos caminando mucho más de lo que de correr O sea, por ejemplo, puedes empezar con series de 2 minutos trotando Y 8 minutos caminando, recuperando Repetir esto 3 veces tendrías 30 minutos Y esto es, piensas que es un poquito de correr con mucho de caminar O sea, tienes tiempo recuperar, volver a correr, trotar Y esto empiezas así, más o menos 2 o 3 veces a la semana De ahí, cómo avanzas a la semana siguiente Empiezas a trotar un poco más y caminar un poco menos Lo que tienes que visualizar aquí Es que harás con que el caminar va a menos Y el correr va a más Llegarás a un punto donde tienes el mismo tiempo de caminar y correr Hasta que puedas correr más que caminar Esta es la idea Claro, o sea, podríamos hacer una fórmula De la primera semana, ¿eh? 2 minutos corriendo, 8 minutos caminando La segunda semana, si no hemos tenido problemas No hemos encontrado bien O a las 2 semanas Ha sido regular 4-6, 5-5, 6-4, 8-2 Y de repente nos encontramos Que, oye, en 6 semanas que no está nada mal Podríamos estar corriendo 30 minutos A ritmo A mi ritmo, ¿vale? Cochinero No diré ritmos Y Manu tampoco Pero... Yo no lo digo porque no me lo sé Y Manu mejor que no lo diga porque no llegamos, ¿vale? Pero... Yo creo que aquí... Ritmo tranquilísimo, ¿no? Sí, yo creo que al final aquí es importante que mires a ti ¿Cuál es tu ritmo? No tienes que llegar a... Lesionarse intentando hacer algo que no puedes Es común y es lo que puede pasar O sea, mira... Yo creo que tú miras a ti Cómo te encuentras Siempre, siempre observar tus sensaciones Que te encuentres bien Que sea cómodo Pregúntate cómo me encuentro Y que tienes que tener... Acabar de una manera que al cabo de dos días Puedes volver a hacerlo Si acabas tan destrozada Que pasas una semana sin hacer Es que te has pasado Me has pasado Sí Bueno, y entonces Y al final Tema súper de controversia Estiramiento Sí, no Y no vamos a responderlo La realidad O sea, no vamos a responder Porque esto ha ido variando muchísimo Con el paso de los tiempos Al principio se decía que estiraba antes Estiraba después del deporte Es muy particular Es súper particular Yo creo que esto es una cosa que cada entrenador Con sus entrenamientos concretos Tiene que decir En qué momento hay que trabajar la elongación muscular Porque estirando Nos podemos lesionar Porque el estirar el músculo Hace que también requiera energía ¿Vale? Aunque pensamos que estamos descansando Nosotros a nivel pulsación Estamos descansando Pero el músculo no El músculo lo estamos haciendo trabajar ¿Vale? Entonces no se puede estirar En todas las circunstancias Así que yo creo que Dejamos el tema de los estiramientos Para los entrenamientos específicos guiados Pero lo que sí que hacemos es recomendar Que aquí os dejamos un enlace Al vídeo de estiramientos Que hemos trabajado Manu y yo En el que lo que hacemos son unos estiramientos Que son más bien posturales de yoga En los que trabajamos la contrapostura Que tanto se sufre en el mundo del running y el ciclismo Que es sobre todo el tema de las caderas cerradas Sí, sí, exacto Algo que me gusta hacer Es hacer movimientos dinámicos Antes de salir a correr Que sería mover las piernas un poco Hacer movimientos laterales De cara, de espalda Trotar un poco así Porque notas que con mucho poco El cuerpo ya tiene la chispa esta Que necesita para salir a correr Y entonces el vídeo este Que hicimos de estiramientos de cadera Y todo esto Si lo separas del ejercicio Yo creo que ahí no tendrás ningún problema En otro momento son vídeos cortos Que puedes hacer mientras miras la tele Por la noche Y es un poco de estiramiento Que al final el cuerpo yo creo que agradece Bueno, yo he tomado todas mis notas Lo tengo clarísimo Ya sé qué tengo que hacer Para poder correr De forma progresiva Por la tina De forma constante Como ha dicho Manu O sea, hay que tener Establecer unos días a la semana Y seguirlos Porque en todos los deportes Es muy importante Que nos acostumbramos Que lo hagamos un hábito ¿Vale? Que sea una rutina Que haya algo interno Que diga Hoy es martes y lo necesito ¿Vale? Porque esto es lo que hace Que de verdad Tengamos regularidad Y al final se convierte en un hábito Sí Manu, millones de gracias Como siempre Gracias por ayudarnos Gracias por enseñarnos Seguid a Manu No la perdáis de vista Una gran atleta Además de una increíble persona Pero bueno Como atleta Tampoco tiene nada que Nada que no queramos todos Muchísimas gracias Por seguir vídeo Hasta el final Y como siempre digo Hasta la semana próxima Hasta la semana